¿Todo bien? ¿Bien y vos? Todo muy bien. Nunca escuché el nombre Kimi. ¿Viste? Kimi te dice. Kimi. Kimi es más fácil. Kimi es como, me da nombre de, Kimi me da a nombre de... A mascota. Sí, yo te iba a decir lo mismo, pero bueno. Es como, a mi me gusta. Es como, me parece que es cortito, es fácil de recordar. Kimi, Kimi, Kimi. Me gusta, me gusta. Está bueno, ¿no? Kimi, nos trajiste hoy... Ah, sí, ¿te tenés? ¿Sabés que sí? No había visto, no había visto. ¿Te gustan las picadas? Me encantan las picadas, pero soy del team que me gusta el Kimi, no la picada completa, saludable, pero me parece atractivo cuando voy a un cumple o cuando voy a una cena y dentro de la picada encuentro cositas saludables, me divierte. Es súper, como encontrar un equilibrio, ¿no? Entre lo no tan saludable o cargado por ahí de muchas calorías y demás y los sanos. Empezar a meterlas. Está bueno, ¿viste que no sé por qué nos arpamos y ponemos salame, queso, papas fritas. Y hay poca fibra, poca proteína. Entonces también no nos llenamos, eso también nos pasa. ¿Cuál sería, Kimi, la clave para armar una picada saludable? La clave es que tengamos equilibrio, variedad, colores. Y que dejemos, tal vez, las cosas que nos gustan y que son tradicionales más acá. Pero empezar a meter algo más de fibra, alguna verdura, algún untable de legumbres. Proteínas de otra calidad, como puede ser el humus, el huevo. Como cambiar. ¿Viste cuando hay humus? El humus va. El humus es genial. Acá tenés un huevo. Este, ¿de qué sería? Este es de aceitunas. Este parece el vómito de mi perro, te juro. O sea, yo le estoy poniendo toda la onda, chico. No, pero es rico. Tanto el de aceitunas como también tenemos el de berenjenas. Seguramente lo conocés. El de berenjenas me encanta. Bueno, pero por ahí no son llamativos a la vista. Puede ser de palta. También. Un tablas de palta, de zanahoria. El de palta es el, ¿cómo se dice? El guacamole. El guacamole. El guacamole es genial. El guacamole. Y el de garbanzo está bueno también. Este es humus de garbanzo. Y sabés que tiene, Juli, mucha proteína. Estamos subiendo mucha proteína y mucha fibra, por lo cual que nos vamos a llenar. Claro. Va a llegar un momento que si metemos todo esto en una picada, vamos a decir, hasta acá llegamos. Hasta acá estoy. Que por ahí con la fia, hambre y las cosas muy saladas, cuesta. Sí, y sabés que ahora que veo los frutos secos, me copa mucho cuando en una picada ponen queso y frutos secos. La combinación. La combinación. Y un cherry por ahí. Pueden ser cherry, podés tener bastoncitos de zanahoria, alguna verdura al escabeche, puede ser berenjena. Claro. Empezar a meterse un poco más en la cocina. El otro día me apareció en Instagram una picada saludable que decía que cortás la zanahoria en tiritas y la podés meter en la freidora de aire si la tenés o en el horno. Bueno, ¿sabés qué podés hacer con eso? Los chips de batata, boniato, remolacha, zucchini, queda buenísimo y crocante. Claro, o sea, ponéle que la batata la cortás finita. Sí, finita. Con la mandolina puede ser también. Claro, le das un poquitito de aceite, un chorrito. Un poquitito, unos granitos de sal, si no, le ponés mejor y queda como si fuera una papa frita de brada. Y evitamos. Mirá lo que te voy a decir, me atrevo a decirte que voy a invitar la semana que viene a mis amigas. Lo voy a mirar, ¿eh? Te lo juro, te voy a robar en Instagram. Por favor, vamos a ver qué picada te mandó. Olvidate. Y me hace una picada, pero esta va a ser 100% saludable. Me gusta. Todo el desafío. Porque la papa la podés cortar y hacerla a la freidora. Podés hacer bastoncitos de pollo caseros, rebozados en la freidora o al horno. Sabés que sí. Tipo patita, pero casera. Yo lo hago. Y también podés hacer, mirá las ideas que te damos. La espinaca, la procesás toda con un poquito de ricota y te haces como el albóndigas. Me encanta. Viste que van saliendo ideas. Oye, chicos, hay que variar. Oye, chicos, un violito, eso era. Re estoy para invitarlos a todos ustedes. Yo siento que ustedes prefieren más empanada de todo eso, chicos. Bueno, pero ¿se puede sumar o no? Sí. Acá me dicen, yo llevo salamín. No, chicos, estamos planteando una picada saludable. Claro. Ubicate, director. Claro. Otro ambiente. O sano. O si no, como te decía, si no se puede abandonar el salamín. Un miti miti. Complementar. Me gusta. ¿Cómo podés armar tu picadita saludable? A ver, ahí mirá. Bueno, una picada tradicional no se caracteriza por sus aportes nutricionales de alta calidad. Es posible disfrutar de una opción saludable, rica, realizando cambios en los productos que elegimos, sin sacrificar el sabor ni la saciedad. Podemos incorporar tips altos en proteínas, salsas de pocos ingredientes, crackers orgánicas, verduras, frutas, quesos, carnes magras y frutos de mar. Ah, qué lindo. Yo no, yo no sé, yo no, ¿cómo es? ¿Vos lo sumás? ¿Vos lo sumás de esto? Yo sí. Ah. Eso quería decir. Yo creo que lo vi. Yo soy muy fan de esto. ¿Qué querés que te diga? Siempre le das una vuelta de tuerca, de que haya algo verdura. ¿Sabés qué? Y trato de ponerle tarta. Hago una tarta, la corto toda en pedacitos, chiquititos, y la metes una picada y la gente como que come un poquito y un poquito y va. ¿Y qué te dicen? Ay, Juli, estaba bueno. Juli, qué bueno que estaba. ¿Por qué yo no la incorporaba? Hay que salir de la estructura. Sí, hay que salirse. ¿Qué alimentos podemos incorporar en una picadita saludable? Mirá, ahí tenés. Muy bien, vamos a nombrar algunos snacks orgánicos y pocos ingredientes, salsas, dips y aderezos caseros, vegetales, crudos y cocidos, frutos secos, quesos, carnes magras y frutos de mar. Buenísimo. Gracias, Kimi, por venir. No, gracias a vos. Me encanta que presentemos esta propuesta. Me encanta. Estoy segura que hoy les dimos un montón de ideas y por ahí a veces no hay que salir del otro. No. No estamos diciendo no lo hagas, pero podés mezclar, podés animarte a probar. Cambiar, sumar cosas. ¿Qué hay acá? Este es de aceitunas. Ah, de aceitunas. Me gustó. Este es de aceitunas y este es de berenjera. Estaba recordando ahí. 10 puntos. Gracias por venir. Me encantó. Gracias a vos.